Hace unos días, locatarios del mercado de artesanías manifestaron su inconformidad porque aseguraban que una parte del estacionamiento de la Plaza del Sol presuntamente se había concesionado a un negocio dedicado a la renta de vehículos, por lo que pidieron que las autoridades aclararan ese asunto. De acuerdo a esto, se obtuvieron imágenes donde empleados de una rentadora presuntamente utilizaban el estacionamiento para realizar su actividad económica. Sin embargo, el director del DIF, Raúl C. Fernández, pidió aclarar la denuncia ciudadana y manifestó que el estacionamiento no se concesionó, pero que no pueden evitar que cualquier persona o rentadora pueda pagar por un espacio y tardar el tiempo que sea necesario. Nosotros no tenemos ni una concesión. Legalmente, la única persona que tiene la capacidad jurídica para firmar concesiones, otorgar, vender, rentar, es tu servidor. El director general es aquí en la Junta Directiva, que es nuestro cabildo, nos otorga esas facultades para hacerlo. Y te puedo asegurar que yo no he hecho ninguna concesión a ninguna rentadora. El estacionamiento está para todas las personas que lo requieran. Y nosotros no somos excepción de personas. En ese espacio, si viene una persona que tiene un jeep de renta o viene con su pareja, como generalmente hacen las personas extranjeras, que no rentan uno, sino rentan varios, y van y se quieren ir a visitar los locales de Plaza del Sol y los rentan, son bienvenidos para hacerlo. Si viene una persona y dice, yo voy a rentarte dos horas el estacionamiento, adelante pueden hacerlo. Nosotros no podemos hacer excepción de nadie. Si llega la persona con un vehículo y hay el espacio disponible, pues desde luego que puede entrar, dejar la cuota de recuperación que nosotros utilizamos, por eso nos dieron la administración, y estar ahí todo ese tiempo necesario. Si sube, baja, cambia la persona, pues eso no podemos nosotros obligar ni ser coercitivos con la gente para no hacerlo. Cuestionado sobre qué se hace con los recursos que se generan en el estacionamiento, dijo que Marco Mendoza, el oficial mayor del DIF, maneja los ingresos y que estos se aplican para ayuda social. Los números los maneja el oficial mayor de nosotros, del sistema DIF, el licenciado Marcos Mendoza. Él lleva la administración junto con la coordinación financiera. Nosotros cuando hay juntas directivas, él ofrece, pues todos los estadísticos de los ingresos, no crean que es mucho dinero, a veces se sacan la cuenta, 10 pesos, por quizás los números de cajones que hay allá, por las horas que se dan. A veces, él nos informa que durante el mes hubo un aproximado de 30, 40, 20 mil, es variable, no sabemos exactamente las cantidades que entran, dependiendo mucho también de que a veces muchos directivos que también están allá, nos piden permiso también para utilizar los espacios y obviamente, pues no se cobran esos espacios.